la pregunta que nos mandaron fue Invermar, Parque Mar y no sé un montón de letras qué nombre raro gente, por qué poner esos nombres, quedan una cabezada en el teclado por qué hacen eso, no entiendo, bueno, le pregunto así, necesitaba despejar una duda estoy viendo para comprar, escucha esto, estoy viendo para comprar un terreno un terreno en esta zona, o sea en esta zona, en su zona sería acá en Mariano Moriú o en San Francisco del Sur, ok, ya se va para el otro lado totalmente diferente, en los anuncios ponen la palabra a vista qué significa, y cuando me dicen tengo uno legado, qué significa yo hablo bien gallego, ya que viví 11 años en Galicia pero de ahí al portugués hay mucha diferencia, les agradezco por su tiempo los sigo viendo, porque ustedes son los genios, gracias, un abrazo un beso bueno, fíjense la dificultad que cuenta esa persona por dos palabras que no entendió que en realidad no entendió nada, ¿sí? son simples en realidad primero no entendió nada porque no tiene nada que ver, mañana como yo, con San Francisco del Sur son ciudades completamente diferentes para personas completamente diferentes con propuestas diferentes, con precios diferentes, todo diferente es que en realidad ya empezamos por el tema que vos estás hablando, de Bauneario y de San Francisco del Sur no tiene como comparar, no hay, es una cuestión de gusto tuyo, de opción y de precio de lo que vos quieras, ¿está bien? porque allá va a agarrar un terreno acá la mano completa, básicamente, de un terreno, ¿ok? hablan de Bauneario y Camboriú, dejando eso claro, ¿sí? y San Francisco del Sur que es otra cosa, nada que ver nada que ver entonces los precios y la dinámica, todo es diferente entonces hay una cuestión de gusto tuyo, opción financiera varias cuestiones, pero ahí vos tenés que elegir un lugar pero estamos hablando, no es cuestión de elegir es cuestión de, estamos hablando de tres veces o cuatro veces el valor te puedo asegurar que un terreno, que en realidad como digo, hay pocos son escasos los terrenos que hay y los que hay valen mucho más de un millón de reales mucho más, un terreno vacío ¿sí? ahora, en San Francisco del Sur tal vez tengas terrenos a partir de, no sé, 200 mil reales ¿sí? sin conocer, sin haber investigado nada, te digo yo calculo que por 200 mil reales es un lindo terreno porque es un lugar que no es muy habitado no es muy turístico, es una ciudad más antigua es otra propuesta, es otra propuesta entonces sí, la diferencia económica que está gritando es absurdamente diferente entonces, no entiendo por qué si vos querés decir, ah, bueno, en Itajaí bueno, ya otra ciudad, otra propuesta también Brusquia, otra ciudad, otra propuesta totalmente diferente con Itajaí son ciudades que no son tan turísticas pero tienen propuestas diferentes Itajaí es puerto, universidad y un poco de turismo Brusqui es 90% industrial y 10% turismo entonces sí, son propuestas diferentes que la ciudad tiene y no todo el mundo se va a adaptar a una propuesta o a otra aparte sí, ¿para qué vos querés del terreno? sí, ¿por qué? ¿por qué? ¿vas a construir? ¿qué vas a hacer con el terreno? ¿vas a tener después? ¿vas a comprar el terreno y dejarlo vacío? ¿qué vas a hacer? ¿vas a tener después plata para, qué sé yo, construir algo? entonces tenés que pensar bien en los detalles ¿no? porque no es solo el terreno ¿qué vas a hacer con el terreno? ¿no? si vas a querer construir, pensalo bien si en ese lugar, ¿qué vas a querer? una casa para vivir, ¿qué? porque acá pasa mucho la gente que dice, ah, yo voy allá, construyo y hago gente, observen los detalles cuando ustedes compran una casa o un terreno ustedes tienen que ver qué tipo de cosas podés hacer en esa región para después no tener problemas existen leyes existen leyes para cada región cada barrio, cada lugar de la ciudad y vos tenés que estar conforme lo que está en el proyecto de la ciudad digamos así ¿sí? entonces tenés que averiguar antes de hacer cualquier cosa ¿sí? como inclusive comentaba que en el barrio de las naciones qué sé yo, no puede tener edificios con más de seis andares algo así era, ¿no? seis pisos seis pisos no me acuerdo bien cuánto ¿entendés? pero ya acá, en frente al mar puede ¿entendés? entonces detalles así que vos también tenés que saber antes de vos invertir porque si vos ya tenés algo pensado averigua bien si se puede hacer lo que vos vas a querer hacer no es simplemente voy a comprar y voy a hacer lo que quieras no funciona así y vas a tener problemas adelante entonces tenga un cuidado con esas cosas ok, con respecto a las que vos preguntás dicen los anuncios ponen la palabra a vista ¿qué significa? y después pregunta tengo uno legado ¿qué significa? escúchame si vos en el anuncio ya te perdés con el idioma ¿cómo vas a hacer para firmar el contrato? negociar ¿cómo vas a hacer? si ni siquiera estás entendiendo el anuncio entonces por favor hace un curso de portugués buscate una persona que tenga portugués que te haga la traducción para tu información que no te ayuda en nada pero te voy a decir cuando te dicen a vista es al contado ¿sí? el precio de contado a vista ese precio es de contado dinero en mano ¿ok? y el otro que dice legado tengo uno legado te dijo tengo uno muy bueno tengo uno legado tengo uno muy bueno ¿ok? que te recomienda sería eso la traducción ¿ok? no tiene nada que ver con legal o ilegal nada que ver el juego que él pensó ah entonces legal los otros son ilegales no nada que ver ¿sí? aprenda portugués es vital para y más si vos vas a hacer una negociación ¿sabes qué? vas a perder plata como un demonio y ni te vas a enterar cómo ¿sí? es verdad no te vas a enterar cómo ¿por qué? porque no entendiste nada de nada si no estás entendiendo el anuncio ni siquiera no tenés condición no gastes plata el pedo gastas plata en un curso de portugués después compras terreno ¿sí? ni te recomiendo comprar terreno tomar tu tiempo hacer otras cosas invertir en otras cosas que vas a ganar mucho más averiguar aprender bien como antes de meterte en alguna cosa que te puedes arrepentir o no haber entendido bien o cualquier cosa gente en el vivo mañana les voy a contar una historia de un seguidor que compró un inmóvil acá y está pasando por malas malas historias por problemas serios por no haber se informado a tiempo ¿sí? antes mañana a mañana cuentos ok vamos a leer los comentarios y Gracias por ver el video.